Soy mexicano, guerrense hasta las calles Con mucho gusto esta canción voy a cantarles Es el corrido de dos gallos guerrerenses Asesinados en la forma más cobarde Genaro Vázquez y el señor Lucio Cabañas Dos guerrilleros los mataron federales Fueron maestros del partido de los pobres Los dos pelearon cada quien por sus ideales Los campesinos los recuerdan con cariño Los estudiantes siempre los recordarán Sus compañeros maestros hoy escriben Con letras grandes una historia inmortal El pueblo quiere corridos y corridos canto yo ¡Viva Genaro Vázquez! ¡Viva! ¡Viva Lucio Cabañas! ¡Viva! ¡Viva el paisa! ¡Eso soy yo! Muchos corridos hablarán de sus hazañas Secuestradores, asesinos y bandidos Serán odiados sobre todo por los ricos Sus compañeros morirán en los presidios La sierra madre de Guerrero ya no canta Está muy triste por sus hijos guerrilleros Genaro Vázquez y el señor Lucio Cabañas Serán la historia el recuerdo de su pueblo Aquí termino de cantar este corrido De dos valientes conocidos guerrilleros Genaro Vázquez y el señor Lucio Cabañas Dos gallos finos del estado de Guerrero